Las cámaras tienen algo mágico. Te permiten capturar fragmentos de tiempo y revivirlos cuando quieras. Sin embargo, compartir el tiempo que capturas de la forma que tú quieres requiere mucho trabajo. Y solo amando esta profesión, disfrutarás de todo el tiempo que hay que dedicar a cada proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.